Y así es como suena Los senderos del Pacífico Paisanos Parache de tres piquetes Y un sombrero panameño En el hombro mule de agua Machete en punta de cuero De sol a sol trabajaba Cuando vivía allá en el cerro Tanto tienes, tanto vales Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela Y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y esos siempre van conmigo Se forma un gran remolino Y de polvo me ha llenado Sin un fuerte aguacero Y mis parcelas perdieron Y de ahí para adelante Tu pobreza se ha acabado Música Tuve que aventarme al agua Pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Música Cuando me pongo a tomar Siempre jalo la tambora Con tiempo fui campesino Senderos le están doblando Vida prestada mi amigo Música Con esta saludamos con mucho cariño A todos los amantes de los corridos Y futuros senderos del pacífico Música La vida en que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mi no me va a importar Porque cuando se me acabe Ya no volverá jamás Música La vida en que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada Música De que sirvió ser un santo Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y arriba la tierra De Oaxaca y Guerrero Y cántele bonito Antonio Jiménez Y que suene ese requinto compa Música La vida en que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Y con una cruz bien clavada Y con una cruz bien clavada Música Música De que sirvió ser un santo Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y el saludo va A todos los que se encuentran Lejos de su tierra Y ánimo pariente Y no se me agüiten compas Música Música Gracias por ver el video